Tenemos una llave Y un gran salto ¡Lo arruinarás! ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran destrucción de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker 2 Así que chicos, ¡go! Aquí estamos en el Super Experto Así que chicos, hay que preparar a estos 30 luchones Para que vayan a la guerra ¿Escucharon? ¡Go! ¡Vámonos! ¡A trabajar! ¡Yamchita! ¡Princesa! Que desde ahí nomás Que vamos a luchar hasta el final de los tiempos Hasta donde dé A jugar Primer nivel ¡Yamchita! ¡Va con toda la fuerza posible! ¡Aleman! ¡Para, para, para! ¡Ay! ¿Por qué hay bloques aquí? ¿Por qué empezamos con bloques? ¡Cuidado, cuidado! Por arriba puedo pasar ¡Ay! ¡Calla ya, señores! Espero que haya para allá No hay nada Nada de nada Nada de nada Tuvo Supongo que es esto ¡Pam, para, pam, pam! Nada cae ¡Ay! ¡No me asustes así! ¡Una moneda! ¡Un secreto! Ok, entonces acá tenemos que hacer eso ¡Ponguito! ¿Eh? ¿Aquí puedo? ¡Uy! Menos mal ¡Como caen! ¡Como caen! ¡No! ¡No sé cómo me salvé ahí! ¡Casi me pincha el... ¡Chururira! ¡Chururari! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Muere! ¡Churuchurururú! ¡Chururara! ¡Chururari! ¡Cuidado que caen! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Cuidado tú! ¡No te pinches Yoshi! ¡Uf! ¡Otro más! ¡No! ¡No puedo ir con él! ¡Lo siento amigo! ¡Te dejé ahí en el rincón! ¡A ver! ¡Uf! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Por si acaso! ¡Por qué no confío en este alemán! ¡El final! ¡Pero no es ahí! ¡Un señor! ¡Muere! ¡Una moneda! ¿Qué tenemos por acá? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Funcionó, funcionó, funcionó! ¡Por si acaso! ¡No, nunca sabe! ¡Ya! ¡Puerta! ¡Y! ¡No! ¡Esperen, esperen! ¡Ok! Creo que he ganado! ¡He ganado! ¡Tengo todas las vidas! ¡Vamos! ¡Lo revivimos! ¡Y con una vida más! ¡Ha aparecido Yamchita 2! ¡El clon malvado! ¡Nuevo record! ¡Siguiente! ¡Avancemos! ¡Segundo nivel, chicos! ¡Con 31! ¡El batallón crece! ¡Los luchones crecen! ¡El nuevo japonés! ¡Tengo mucho tiempo! ¡Ya! ¡Por acá! ¡La llave! ¡Ok! ¡Ok! ¡Puerta! ¡Tan pam pam pam! ¡Paran! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué sale de ahí? ¿Nada? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tan simple, japo? ¿Por qué me das un checkpoint tan pronto? ¿Qué? ¡Tucum! 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 ¡Con cuidado, Zeta! ¡Tómate tu tiempo! ¡Por supuesto! ¡Eh! 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 ¡What! ¡No puedo volver! ¡No puedo volver! ¡Está escondida aquí! ¡No! ¡Japo! ¡Japo! ¡Tú no tenías pinta de ser pillo! ¡Tú no eras pillo! ¡Tú no! ¡Tú aquí viene a arruinarme el día! Salto al Jerónimo ¡Tengo que hacerlo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué colocó algo tan random? ¿Por qué colocó algo tan random? ¡Ja, ja, ja! ¡Japo es! ¡Ya! ¡Puerta! ¡Hasta la próxima! Ya, con 32 ¡Con 32! Un nivel raro de este japonés es algo desordenado pero ganamos tercer nivel chicos con 32 aumentó uno más el batallón japonés a ver puedo apretar eso de acá para que a ver continúa el krillin no murió el krillin esperen, 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 ¿puedo hacer esto? y puedo, era por, era, ¿había que entrar o esto es un error en la matrix? agachado, a ver, ¿qué tenemos acá ahora? una P y ahora no puedo entrar, hay una barrera, pero para allá, no, canallita, la bala, uy, no le pegó, ahí estaba, era para atrás, cuidado, ¿no hay bloques? supongo que no, espero que no, espero que no ahi esta, se tal, el francotirador confiemos, ahi era ahi 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 ok, a salvo vámonos aquí ok, perfecto go, go, parte nuevísima tum, pam, papam, pam oh, que lencito te veo a lo lejos paraparapapap he ganado vidas paracetito wii estuvo entretenido e interesante jeje a seguir, chicos, con 28 vidas hay que revivirlo de nuevo asi que vamos, cuarto nivel go, zeta, go ok, cuidado revisa revisa que viene wii para el otro lado ya, pero puedo pasar eso sin interruptores what? what? ok era por aquí cuidado ok, puerta ok, puerta eh eh hay que ir con velocidad ok ok puerta y que más, que más, que más ok, cuidado moneda 50 otra más what? puerta no no el final estaba ahí jejejeje oculto en la nube 4 segundos ahhh jejeje Go quinto, chicos 26 vidas vamos bien vamos bien pero no tentemos al super experto pam minijuegos ya debo ya perfecto muy bien ¿es esto, no es cierto? tucu 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 tucu. cuando esté arriba ¡Para, para! ¡Ese cálculo! ¡Oye, pero no! ¡Mirame! ¡Uy, me asusté! ¡Ave María, dame puntería! Ok, bajamos. Monedas, por si acaso. Hay una moneda de 50 abajo. ¡Ah, pero aquí hay más! ¡Un checkpoint! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Una vida! Ok, chicos. ¡Tubo! Misterioso a lo desconocido. No, 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 no. ¡Surprise, motherfu-! Wow, no lo vi. Está camuflado con el Mario ahí, con mis vidas. Recuerda acá, quédate quieto. ¡What the fu-! ¡No! Alcance a pasar de una. ¡Y hemos ganado, señores! ¡Wii! ¡A seguir, a seguir! ¡Número 6! ¡25! ¡Señores! ¡Atento! ¡Atento! ¡No, troll, por favor! ¡No, no caigan! ¡Que no caigan! ¿Tiene espera caída? ¡No tiene! ¡No tenía! ¡No tenía! ¡46! ¡Espero que no sea justo en tiempo! ¡Por favor, no! ¡Por favor, que no caiga nada! ¡Que no caiga nada! ¡Ten piedad! ¡Mamamía! ¡Mamamía! ¡Portuga! ¡No! ¡No te muera! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Maldición! No contaba con eso. ¡Veinte! ¡No quiero que bajen más! ¡No, no, no! ¡Mamamía! Muy rápido. Antes que pasen cosas malas. Ya. Me lo llevo por si acaso. ¡No! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le pegas! Y te metes al tubo. ¡No hagas nada raro, por favor! ¡Eso era todo! Zeta. Zeta. ¡A seguir! ¡Nuevo récord! ¡Ya! ¡Siete! Vamos Zeta, vamos! ¡Juega tranquilo! ¡Llega la meta sobre el amigo Yoshi! monedas, eso junta, con cuidado, matalo, fantasmita, ahí viene, te visto, te visto, otro fantasma, dónde está mi Yoshi, dónde está mi Yoshi, que no lo veo, sártalo más, sártalo, uy, kamikaze, eh, amigo, ok, 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 cuidado, al infinito y más allá, mierda, mueran ustedes, pero no, ay, cómo no avanzó, qué pasó con esas físicas, uy, cheto, cae tú, cae tú, ok, malditos canallas, ok, 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 Vámonos, vámonos, a seguir, a seguir señores, nivel 8, 8, 8, tú, 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 para, ok señores, allá vamos, tucu, 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 no me hagas adivinar, y, tú, tú irías, a comer, muy bien, ahora sí, atento Zeta, con lo que venga, cuidado, a lo loco no, por favor, Ok. Un gran salto acá. Ya. Una tubería. Ok. Hay que lanzarlo. No me salvé sin querer queriendo. Ok. Se va al infinito. Y yo bajo. Tenemos una llave. Y un gran salto. ¡La arruinarás! ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran destrucción de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! ¡Sí! ¡Qué problema, ¿no? Ave María, dame mutería. Bien. ¡Muere! Ok. Ok. ¡Y tú, amigo mío, estás soberanamente jo... ¡Mierda! ¡Soy abuelo! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Ok, señores. Ya veí. ¡Tubo! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Y he ganado! ¡Gou! Y sí, perdí alguna vida de más que no debía haber perdido, pero bueno. Cosas que me pasan a mí, no más. Sí, estuvo entretenido. A seguir. Señores. ¡Mundo 9! ¡A jugar, a jugar! ¡Con 12 vidas! ¡Ay, 60 segundos! Ok. Cuidado. Perfecto. Y acá, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¡Uf! Uno, dos, tres. Ahora, ahí arriba. Ok. Por aquí, perfecto. Ok. Ahí abajo. ¡Ay, no entiendo esta parte! Ok, ahora sí. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Sarto preciso! ¡Eso no va a volver a pasar! No entiendo. Hay que lanzarse. ¡Ay, me confundí! ¡Mi cabeza hizo corto circuito! Ok. Y había que llegar con la P. Ok. Ok. No era. Ok, ya vi mi error. Debo saltar con spin nomás. Llego y salto con spin. Son los dos. Se me olvida que en este Mario Maker deben ser los dos bloques despejados del tubo para entrar. Con uno no se puede. Trevidas. Saltas con todo Z. ¿Verdad? Llego, llevo, llevo, llevo. Llego. Me queda mucho tiempo. Me queda mucho. Un checkpoint recién con tres vidas. Ok. ¡No! Estoy fallando esto por los nervios. Tres. Dos. Wow, queda mucho aún. Esta vida hay que cuidarla. Voy a tener harto tiempo ahora. Ya. Espero que quede poco. Espero. Ok. Ok. Por favor, que sea esto. No acabar. Ok. 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 Primero de superarlo. Ya saben, chicos. Likes poderosísimos. Poderosísimos. Estaban nerviosos, como yo Genial Dos vidas y el nivel 9 Acá fue donde quedó mi record Ay no ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará conmigo? Podría ser el fin del hombre araña Tengo harto tiempo, pero Vamos a ver por abajo Estaba perdido de todas maneras Creo que chicos, creo que llegamos hasta aquí Ok chicos, tenía un 1.13% de victorias Así que vamos a ver ¿Qué quedaba aquí? Ok, parte nueva ¿A dónde va? Quiero el gatito Perfecto Muy bien, pues por acá Y vemos que viene Gatito, ahorra todo ese trayecto ¡He ganado! Vamos Estuvo bien, estuvo bien Espero que les haya gustado mucho este video Y chicos, likes poderosísimos para más Nos vemos en alguna otra guerra Adiós